Desde este lunes todas las piscinas podrán abrir para uso deportivo individual o prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas sin contacto físico. Mismo criterio para las instalaciones deportivas cubiertas con lo que pabellones como este podrán abrir el 1 de junio con una capacidad de aforo del 30%. Así lo establece la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado que flexibiliza determinadas restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma. Con la fase 3 y en materia de hostelería y restauración se permite el consumo en barras siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de dos metros de seguridad y se permite que las terrazas al aire libre abran al 75% de su capacidad. En el ámbito de la cultura destaca la posibilidad de realizar actividades culturales en las bibliotecas y museos. Los centros comerciales podrán abrir los locales al 50% de su capacidad y las zonas comunes y recreativas al 40% de su aforo. Esto es lo que nos espera en Navarra cuando entre en la fase 3. De momento sólo podrán disfrutar de estas novedades las islas de Formentera, Gomera, El Hierro y La Graciosa.